Tienes años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Chicos, bienvenido al canal. Os tengo, estoy con todos perritos, pero ha pasado algo en esta casa. Hay un nuevo miembro en la casa. Y bueno, yo os voy a explicar quién es, y también pues voy a aprovechar para hablar de consejos cuando llega un cachorro en tu casa. Dentro yo te he gritado, ah, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Pues os presento, a ver, os presento el nuevo miembro. Se llama Anaya, y es un Alaska Malamut. Aunque sí, ya tiene patas enormes. Se ha ido. Tiene miedo, así que voy a continuar porque si no, no vamos a acabar. Lo primero que quería decir es que es un vídeo sobre tener un cachorro. Bueno, mismo si este es un Alaska Malamut, no lo voy a hacer específico de Alaska Malamut, porque yo pienso que la ligada de un perro, que sea un chihuahua, un labrador o lo que sea, hay reglas que digamos generales. Entonces, lo de la raza, del tipo de la raza, para mí es más una característica que voy a tener en cuenta antes de decidir qué tipo de perro voy a adoptar según el estilo de mi vida. Por ejemplo, el Alaska Malamut es un perro que necesita mucho ejercicio, sí o sí se necesita un jardín. Hay perros grandes que, bueno, si lo tienes en tu apartamento pero lo sacas a menudo, más o menos bien. Este tipo de perro no, necesita realmente un terreno muy grande, tiene mucha energía, porque eran perros que antes, ay, ¿cómo se dice?, que tiraban los, ay, no sé cómo se dice, bueno, de nieves y de todo eso. Bueno, esto, perros de trineo, perros de trineo. Lo siento, pues esto, Alaska Malamut era uno de los perros que se utilizaban más porque tienen mucha fuerza, mucha energía, no tienen frío y entonces pues los utilizaban un montón. Y esto, pues según el tipo de estilo de vida que llevas, lo tienes que considerar porque si tienes una vida muy sedentaria no es para nada el estilo de perro que necesitas. Es durante las primeras 24 horas dejarlo en paz hasta ignorarlo un poco porque es un cambio drástico para él que va a estar en un lugar que no conoce, con personas que tampoco conoce. Es tener tiempo, es decir, intentar organizar la llegada del perro con una disponibilidad tuya. Me explico. Las primeras semanas, meses de un cachorro para mí son esenciales, por todo lo que te voy a explicar después. Y pide mucho, pues, mucho tiempo. Entonces yo recomiendo que te organices como sea o con vacaciones o porque ahora en tu vida pues tienes más tiempo o lo que sea para poder aprovechar este tiempo para todo lo que te voy a decir después. Y creo que realmente si vas a coger un cachorro que va a llegar a tu casa a un momento o unas semanas que tienes mucho trabajo o que tienes un montón de lío, lo veo totalmente incompatible. Así que esto también, organizar la llegada antes. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie. Después de estas 24 horas ya tienes que desde el minuto cero tener claro las reglas de casa y lo que se trata de qué tiene derecho de hacer y qué no tiene derecho. ¿Puede subirse en la cama? ¿No puede subirse en la cama? ¿Dónde va a dormir? ¿Cuándo va a comer? Todo esto que parece, uff, ya veremos. No, porque es mucho más fácil que el perro tenga claro desde el principio lo que se espera de él. Además le va a dar seguridad porque va a saber a todo momento. Ah, pues, le va a dar como seguridad una rutina. ¿Tengo derecho en esto? ¿No tengo derecho en esto? ¿A este momento cómo? ¿Esto no le gusta? Todo esto. Porque es mucho más complicado. Una vez que el perro ya se ha subido, por ejemplo, en el sofá, de aprenderle que no puede, que desde el principio decirle no, ¿sabes? Es como que después va a ser muy, no sé, muy básico para él y ni va a intentar hacerlo. Consejo número dos. Educarlo ya, ya. Aunque sí, ya. Hay mucha gente que solo se enfoca y se obsesiona con el pipi caca. Para mí no es lo más esencial. Lo más esencial y que te va a ayudar justamente con el pipi caca es que el cachorro tenga claro lo que es. Sí, que es algo que haces bien y que lo disocie de un no. Esto lo has hecho mal. Porque ya si va a entender lo bueno de lo malo, entre comillas, va a ser mucho más fácil que le enseñes el pipi. Yo para la higiene, no... Bueno, esto quizás haré otro vídeo, pero yo solo lo hago con respuestas positivas. ¿Qué está pasando? Muy bien, pipi. ¿Quién ha hecho pipi? Hay que recomezar. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Muy bien. De felicitarlo cuando lo hace afuera. Pero claro, si tu perro no entiende la diferencia entre sí y no, como que va a ser muy complicado. Y los cachorros como que aprenden muy rápido. Entonces no hay que esperar, hay que aprovechar ya el tiempo, educarlo poco a poco y la educación también es sociabilizarlo. Es decir, toda esa sociabilización que habrás hecho cuando es cachorro, es decir, con personas, lugares, y también el entorno, ruidos, todo esto, tu perro en un futuro va a estar más como... no se va a asustar por ese ruido porque ya lo ha conocido. Entonces, todos estos estímulos que das a tu cachorro le va a permitir como adaptar su respuesta y adulto como que no le va a sorprender y lo va a... y eso, que lo va a entender, no se va a asustar y lo que digo siempre, es mucho más fácil sociabilizar un cachorro que sensibilizar un adulto. Y ahora el último consejo. Por ejemplo, ahora lo que está pasando es que se quiere ir porque Naya es súper miedosa y solo se quiere quedar en la habitación. Entonces, pues, ahora mismo la verdad es que está bastante nerviosa. He cambiado de perro porque Naya estaba súper nerviosa sin que la he dejado en la habitación y él estaba súper celoso porque la sociabilización entre los dos sigue... que no está genial. ¿Qué pasa? Vamos a acabar ya el vídeo. No he parado de mover la cámara estoy sentada en el suelo como todos mis vídeos pero bueno, es lo que hay. Consejos. Cuando tienes un cachorro que llega a casa y que además es súper miedoso puedes utilizar un tono de voz muy tranquilo para que no tenga miedo. Esto ya lo había comentado en otro vídeo. Es decir, hablar, mismo si parece muy exagerado pero todo es... Sí, muy bien, ven. Muy tranquilo y muy exagerado a la vez. Esto les va a dar un poco menos de miedo si te acerca a ellos porque los perros sobre todo van a fijarse en toda comunicación no verbal que les transmites y hay algunas cosas esta comunicación no verbal les va a asustar aún más entonces tú tienes que tener una comunicación no verbal como muy tranquila, muy segura para que lo transmites al cachorro el tono de voz también no llevar con movimientos súper amplios y si quieres que se acerque a ti ponerte a su medida agacharte y tal para que no te vea como demasiado que impones un show como coger también el tiempo de observar tu cachorro para entenderlo dejarle tiempo a él también que entiendas tu forma, tu estilo de vida y lo que se espera de él y aprovecharlo un montón crecen súper rápido así que aprovecharlo hacer un montón de fotos vídeos y porque es el principio de un vínculo que vas a crear con tu perro y que te va a variar durante muchos años de tu vida y es una súper experiencia bueno, es que yo, mis perros son la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida así que esto mucho amor y nos vemos pronto que nos gustaban sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas déjame robarte el corazón déjame escribirte una canción déjame que con un beso nos pegamos los dos déjame robarte el corazón déjame subir las calles y que tú ¿qué piensas de Naya? ¿va a ser tu amiga? ¿sí? ¿sí va a ser tu amiga? y se te ve los ojos vale, vale te dejo ¿sí va a ser tu amiga? ¡sí va a ser tu amiga? ¡Gracias!